Soy Purificación Marineto Sánchez, jefe del Departamento de Conservación de Museos en el Patrato de Alhambra y General IFE. La colección de cerámica en el Museo de la Alhambra fue recogida de forma natural desde la toma de Granada por los Reyes Católicos, reutilizándose estos mismos materiales dentro de los mismos palacios. Concretamente, la pieza que tengo a mi espalda, el jarrón de la gacela, se mantuvo como elemento decorativo dentro de los palacios, manteniéndose en distintos lugares de la Alhambra y sirviendo como elemento decorativo. Sin embargo, las otras piezas que forman parte de la colección del Museo de la Alhambra, la colección más importante de cerámica nazarí de lujo, formó parte de elementos utilizados o procedentes de excavaciones. La cerámica blanca, azul y dorada, que es la cerámica más importante del periodo nazarí, sirvió como ejemplo no solamente en todo el sultanato nazarí, sino también fue motivo de ejemplo para los territorios cristianos de la península e incluso salieron como elementos de exportación por todo el Mediterráneo y Norte de Europa. En la actualidad, la colección de cerámica de lujo nazarí que se conserva es una de las colecciones más importantes que existen en el mundo. Gracias al número de piezas conservadas, podemos tener un conocimiento completo de las distintas escuelas de decoradores, una evolución cronológica de las piezas y un concepto muy completo y profundo de lo que se utilizaba en las grandes ceremonias nazaríes. El uso de formas, diferentes utilidades, piezas de gran tamaño para las grandes ceremonias, nos hacen hueco y ejemplo de lo que fueron estas grandes ceremonias palatinas, de las cuales los cronistas nos hacen mención algunas veces con exquisito detalle y uso de estas piezas. Sin embargo, también esta colección que conserva el museo tiene distintas procedencias, porque a lo largo de los siglos estas piezas fueron desechadas y abandonadas y gracias a las excavaciones que se realizan en los distintos palacios de la Alhambra, fueron objeto de hallazgo. Gracias a la restauración muy cuidada y estudiada de estos fragmentos, conocemos con gran detalle las características de las distintas escuelas decorativas y el uso y forma que tienen esta enorme e importantísima vajilla de lujo nazarí. Las distintas escuelas son muy diferentes y vemos un abanico amplísimo de elementos decorativos. Tenemos constancia de objetos desde el siglo XIII, evolución a lo largo de todo el siglo XIV, bajo los distintos sultanes y hasta llegar a la final del siglo XV. La cerámica nazarí de lujo que se conserva en los fondos del Museo de la Alhambra tiene las características extraordinarias de ser la cerámica que se utiliza para las grandes ceremonias del sultano nazarí dentro de la ciudad palatina de la Alhambra. Esta razón hace que algunos de estas piezas conserven dentro de los elementos decorativos es el escudo nazarí, como propiedad del sultán de Granada, el sultán nazarí. Frente a esta producción que se hace en el interior de la ciudad palatina, tenemos otras que los cronistas hacen mención, que se produce en otras ciudades importantísimas para el comercio, como son los centros productores de Málaga y también de Almería, que en aquellos lugares realizan, a ejemplo de lo que se está haciendo en la ciudad palatina de la Alhambra, hacen magníficas colecciones de cerámica de lujo y que exportan e incluso firman con procedencia de donde están realizadas. La producción es conocida y por eso los viajeros, puesto que son fondos con fines comerciales, los viajeros hacen eco de ello y han quedado constancia en las crónicas. No obstante, esta producción que se hace en la ciudad palatina de la Alhambra, a ser de uso exclusivo del sultán, no necesita firmarse, pero tiene una calidad excepcional y el uso y la calidad es exclusiva para la corte. La cerámica nazarí de lujo tiene la particularidad de utilizar unos colores muy característicos de este periodo. Utiliza como fondo el color blanco y sobre él dibuja y decora la pieza cerámica en color azul y dorado. La genialidad es que utiliza estos tres colores, los cuales requiere manos con una gran calidad técnica, tanto el alfarero como realiza la pieza, con una proporción exquisita y magnífica, como trabaja con la arcilla y también un acabado decorativo interesantísimo, porque utiliza el blanco y el azul como una segunda costura en el horno y por último, en otra fase de horno, utiliza los colores dorados. Esto hace que tuviera la pieza un acabado metalizado que con la luz brillaba en torno a la pieza y le daba unas características excepcionales. Este proceso decorativo de tres costuras y el acabado metalizado de la pieza hacía que los objetos cerámicos tuvieran una calidad y una estética excepcional, que es lo que hizo que los territorios cristianos quisieran tener objetos de estas características en su poder dentro de las cortes europeas y españolas, de la zona castellana y aragonesa. Esto le da una salida comercial a los puntos de producción malagueños y almerienses. Por otro lado, los artistas tenían que tener muy claro la finalidad, el fin ornamental de estas piezas, porque tenían que cuidar mucho los espacios que tenían que ir decorados de una forma o de otra. Realmente, no solamente los acabados son excepcionales, sino que la escuela ornamental que se realiza en la ciudad Palatina de Alhambra tiene un nivel altísimo ornamental, jugando con proporciones importantes en la forma de distribuir los elementos decorativos en cada pieza, sobre todo en las grandes piezas, como son grandes zafas o jarrones de la alhambra. Diferentes escuelas de cerámica no solamente utilizan la vajilla lujosa con acabado dorado, sino que también tiene una producción de piezas que utiliza el blanco, decoración azul, y utiliza como acabados también otro tipo de colores, como puede ser el negro de manganeso, que completa la ornamentación con azul. Lógicamente, son producciones que posiblemente no se utilizarían para las grandes ceremonias del Estado, pero que sí tenían un alto nivel decorativo. También hay piezas que solamente utilizan como motivos decorativos y como colores decorativos, el blanco y el azul, pero con unas calidades excepcionales. Se ve claramente cómo estas escuelas de decoradores en cerámica viven y conviven con otros talleres, como son los talleres de yesería y los talleres que decoran todos los elementos que se están realizando en los palacios, como puede ser la madera, la policromía en madera, tejidos, las grandes cortinas, vestuarios, objetos metálicos, y también, por supuesto, la yesería, en la cual elementos decorativos están presentes tanto en cerámica como en yesería, y los artistas están conviviendo dentro del dihuan al hincha que se está organizando en la ciudad palatina de la Alhambra. Cuando hablamos de los talleres de cerámica nazarí, hay que tener en cuenta que no solamente son productores de las grandes vajillas de las ceremonias nazaríes, sino que también se utilizan y trabajan en cerámica arquitectónica. Generalmente, cuando hablamos de cerámica arquitectónica, pensamos en los grandes y magníficos azulejos geométricos, pero también existen otro tipo de materiales, como son solerías, aliceres y demás construcciones, celosías, incluso tejas, en las cuales estos talleres que utilizan el color dorado como acabado riquísimo, está presente y es utilizado de forma constante como acabado decorativo y de lujo. Cuando vemos la Alhambra en la actualidad, que vemos una Alhambra sin mobiliario, no nos hacemos idea de la riqueza realmente que tuvieron estos espacios. Los acabados de solerías totalmente decorados, con temas figurativos, con un acabado en dorado, tema con el escudo nazarí de forma constante como representación y firma del sultán nazarí, le da una riqueza excepcional. La decoración dentro de los palacios se mantiene desde el suelo, zócalos, paredes con yesería y techo, de manera que todo formaba un conjunto armonioso, ornamental, en el cual al entrar formaría un espacio totalmente armónico, decorado, cada espacio tenía una finalidad concreta, decorativa, y totalmente excepcional en cuanto a acabado ornamental, objeto de que los reyes, embajadores, que entraban dentro del Salón de Comares o distintas estancias del palacio, eran admiradores de estos espacios riquísimos, objeto del cual estas soluciones hizo que los reyes católicos, cuando tomaron la ciudad, tuvieran especial interés en mantener todo aquel, tal cual todos los espacios ornamentales de los palacios. Para disfrutar eran objeto de admiración por todos los reyes castellanos y europeos y quisieron mantenerlo tal cual. Lo mismo ocurre con el emperador Carlos I, en el cual no solamente vive dentro de la estancia, adaptándola a su corte, a una corte ya renacentista, sino que quiere, en un espacio y protegiendo el palacio, realizar este palacio para una corte renacentista. Pero protegiendo el palacio musulman. La cerámica arquitectónica mantiene también el conjunto de la corte y de los esquemas ornamentales. Todos los talleres están unidos dentro de una organización llevada a cabo por la Cancillería Real, por el Diwan Alincha, el cual es el lugar donde se concentra todas las actividades, no solamente administrativas y diplomáticas, sino también de construcción de los palacios. El proyecto Remai, como origen, y espero que en el futuro vaya a más que el sentido real de este gran proyecto, intenta reunir todos los fondos, fundamentalmente nazaríes, dentro de un conjunto, de un programa de investigación a todos los niveles. En un primer momento estamos empezando a trabajar tanto el patrón de la Alhambra y Generalife con el Museo de la Alhambra, como el Museo Victoria Alberto y el Museo del Louvre en París. Pero la idea realmente es coordinar y reunir todos aquellos centros nacionales e internacionales que tengan fondos hispanomusulmanes, en concreto nazaríes, y con una ampliación del periodo hispanomusulmán. De manera que tengamos un lugar en el cual, gracias a este lugar, podamos conocer los fondos. En este momento hemos empezado a trabajar con piezas de cerámica de lujo nazarí y yesería, pero los proyectos son una ampliación de temas y de todas las materias y todos los elementos. De manera que en este espacio, cualquier investigador que esté trabajando sobre el periodo nazarí, tenga un lugar para conocer de forma de divulgación a un nivel más profundo de investigador y conocer todas las publicaciones que tengamos sobre estos materiales. Los resultados que hemos intentado conseguir en estos estudios son, primero, no solamente estudiar con una selección de piezas que cada museo hemos elegido, sino sacar también, gracias a la analítica, unos resultados de técnica y de materiales utilizados en los talleres nazaríes y nazaríes de la ciudad palatina de la Alhambra. De manera que hasta el momento no se habían realizado ni estudiado resultados a nivel analítico, puesto que realmente los conocimientos en la actualidad nos permiten conocer un punto más allá de lo que teníamos hasta el momento. Nuestra intención no es quedarnos parados en esta etapa, puesto que poco a poco iremos aprendiendo más, gracias a resultados que tengamos de piezas diferentes o de nuevos avances tecnológicos. Pero la realidad es que Remai ha dado un paso más de los conocimientos que tenemos actualmente de la cerámica de lujo nazarí. Gracias. 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 Gracias.